bienvenidos a un nuevo penaltis asquerosos con el gran fifa steve 98 ¿Qué pasa chavales? tenéis su canal en la descripción de hecho este vídeo si dais vueltas así que solo que acabe este os pasáis por su canal porque vamos a comer mierdas de estas que estamos ya hartos yo estoy choreto, yo que siempre digo tío, siempre cito ganaré alguno pero ahora es tu territorio sabes que el pro yo domino es verdad, es verdad, siempre soy un pro y esta vez va a ser en fifa 18 ahora lo veréis y bueno, grajeas asquerosas de harry potter cada penalti fallado en mi canal comeré una grajea, ya sabéis que puede ser mala, puede ser buena y si pierdo la tanda de penaltis comeré tres grajeas de golpe si pierdo yo, si pierdo yo exactamente, si pierdes tú las comes tú y en tu canal pues cada penalti que falles tú, aparte de perder, comerías tú así que nada, solo que acabe mi vídeo canal de fifa steven en la descripción a ver si me vengo por fin, que en el programa hace que ganarme el mamón y nada, vamos a ver como lo tenemos montado a ver chicos, yo voy a llevar a Francia ya que tengo la camiseta personalmente quiero que gane y lo hacía por loquita a modric que por cierto está ahí un cosoto y bueno, voy a llevar a Francia, él también quiere llevar a Proacia así que bueno, llevo a Francia, al fin y al cabo da igual de hecho suba si se las está sacando en el mundial y bueno, vamos a simular el partido, vamos a los penaltis si empieza el espectáculo no quiero abrir ninguna de estas para comerla a él para comerla a él todas las que quiera, pero para mí no así que venga, let's go ya estamos aquí, hemos simulado el partido hemos dejado el mando de última mesa y bueno, vamos a los penaltis chicos que nervios yo es que pienso si quieres te canta si, yo creo que es difícil está teniendo todos los penaltis el quinto es el único que está dando esa es buena que quiere dar la victoria a todos yo voy a dejar así tal cual y ya no está ooooh empieza Yul empieza Yul empieza Yul ya sin fallo, ya ganajea asquerosa tío que asco que asco y bueno, el tipo a tío el cuello no, 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 espérate, espérate ahí está, ahí está es que el cuello tío Digo taką ay ooooh que es un guacho que es un guacho que es un guacho quesurra que es un guacho siii VAMOOOOO por fin estoy por fin estoy por cierto, no come él porque mi canal sólo queda apelante y falla que falle yo si pierde la tanda si come 3 eh bruh te toca Come, come ¡Paaaaaa! ¡Lo abrimos! A ver, abrimos casi una patinca Aquí de todas formas, si se tira el portero se la va a parar Porque yo he puesto a partir de pal lado pero como sabéis que vaya patinca no se tira ni siquiera Le presentamos la graja asquerosa de mierda, de mierda pues son de mierda, siempre lo mismo te hago un poquito como abre tu y... ¡Paaa! ¡Bien! ¡Bien! Creo que es buena Es roja, creo que es como cereza, ¿no? Venga, le digo No, no, no Es mala, es mala Es gusano Huele muchísimo a gusano No sabe mal tampoco Sabe mal No, canela no es gusano Sabe mal, pero dentro de lo que cabe, para las que he comido yo no es de las peores, eh Que asco Que asco Es que yo me voy a hacer panita, que siempre me sale mal Yo no se Va Luquita Luquita de mi vida Joder, le doy palo a siempre tío Siempre fue la costumbre Luqueta Modric Toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Kilian! ¡Vamos Kilian! ¡Vamos Kilian! Esto es la guarra tío Es la guarra del FIFA La típica ¡Ya estoy bien! ¡Vamos! ¡Pero me lo esperan! ¡Por fin! ¡Me voy a vengar! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Se ha fallado 3, chaval! ¡Uy Antoine! ¡Uy Antoine! ¡Me la voy a jugar! ¡Me la voy a jugar, Steven! ¡Me la voy a jugar! ¡Vamos! ¡Siempre me sale mal! ¡Vamos! ¡Siempre me sale mal! ¡Pero es que ni más que tiene una panica de boya! O sea, estoy pensando que es el pro que haya quedado a la puntuave, ¿te acuerdas? ¡Pero es que no es el pro! ¡Algo en! ¡Algo en! ¡Algo en! Esta va a ser mala, esta va a ser mala La de antes dentro de lo que cabe era mala ¡Uuuh! ¡Es jabón! ¡Jabón 100%! Es como, no se ve bien, pero es como azul, verde, claro, tirando al lado ¡Madre mía! Esta va a ser mala Huele bien, huele bien, porque huele bien Pero esta es que no suena Sabe al químico que no voy a hacer Vamos a tener que ir hasta malo Esto tienes que estar mal, esto es al químico ¡Mmmmm! Me la mezcla yo, bueno Lo peor es que ahora yo me voy a tragar tres con una de verdad No, pero dos malas yo, ¿verdad? Una buena, cabrón Me la voy tragando, tío, por el camino No, pero es que no me la voy a tragar Ya esperame aquí cuando llegue Felicis Si la mano gana, poco se habla Poco se habla ¡Vamos! ¡Madre mía! Un gol que me dio Si metes, si, si metes ya está Y tira un tití Y tira un tití de mi vida, de mi corazao ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No paro de hacer panesca! ¡Voy retrasado! Si es quien mire ahora, si es quien mire ahora antes de que coma Rakitis El que da las eliminatorias Sí, pero aquí empataríamos Aquí empataríamos, pero ya sé que vamos a hacer su vida Tío, que siempre pasa igual que quiero ganarte elegante Y soy un desastre tirando pegante Y soy cojo ¡A ver! ¡Ay! 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 ¡Saca el vómito! ¡Ay! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! A ver, esto es pimienta negra 100% La pimienta negra De hecho, es la mejor de la nada Vamos a verlo, porque se mezclan La que se ha salvado La que se ha salvado, chaval Esto es asqueroso, tío ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Mira de los que viene, Rakitis! ¡Vámonos! ¡Para, Dayloris! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empate! ¡Es paño los tres primeros y está empatado, chaval! ¡Esta asqueroso! ¡Es la pimienta negra! ¡Está asquerosa! Pero mirad los peraltis ¡Tres seguidos paño! ¡Ya me la ha podido ganar desde el principio! ¡Mama Twidi! ¡Toma! ¡Toma Matuiidi! ¡Toma Matuiidi! ¡Va! Un peraltis más feo Sí, sí, sí y vas a jugarlo ¡VAMOS! de las palmas te ves en el tipo que iba a haber sido... ganaré alguna vez en elante contigo ¡Carte! ¡ENGOLO! subo así ¡Toma engañadita! ¡Vámonos engorro! si la paro gana yo creo que ganó no se porque algo me dice algo me dice que voy a ganar ¡Toma! ¡Toco! ¡Vámonos combo! ¡Pero a mi son de tiro! Bueno, primera tanda de penaltis que gano ¿en cuántas? ¿en 4? ¿en 3 o 4? ¡Madre mía por fin gano! ¡Se come 3! ¡3 de estas estil en cosoto! En mi canal ha ganado Francia hemos predecido que ha ganado Francia ojalá no se cumpla pero bueno en mi canal ha ganado Francia chicos además a última hora empieza como ganando y termina luego empalando lo peor es que no te habías movido osea para lo que he tirado es lo que hay me tocaba ganar y se me ha mu... ¡Así que venga! ¡Venga! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Venga! ¡3! como tú dijiste yo cojo dos y tú una ¿como eras? cojo dos estoy siendo totalmente legal y tú una ¡oh! enséñala una pimienta negra y la otra pues... nunca he visto esa ¡oh! si palomita no, no, plátano, plátano si mira es banana es banana esa no vale eh es de jabón porque el jabón de esto que cabe bueno de momento lleva palomitas que no sé a qué sabrá eh palomitas? es de banana es que sí que el vómito está de las primeras y quiero coger de abajo venga vamos no pero tú eres mala, la mía era mala me tengo que entregar las 3 o puedo un poco de cada una no, 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 3 de golpe claro, tiene que ser la opción cuéntanos que sí ¿cómo te encuentras? ¿está bueno? es que te cereza el rojo es que la cereza ya mata que suerte tío, para una vez que te gano la pimienta no sabe por todo esto claro, la pimienta no sabe es que la pimienta pica de cojones pero si tiene cereza acompañándola y es banana también dos buenas y una que no es ni tan mala que suerte para una vez que le gano bueno, me quiero vengar chicos ahora en su canal así que todo el mundo al canal de Steven al vídeo de Steven que está en la descripción y nada, ya dejad de un buen like, una suscripción se anota, si vemos que os gusta, seguiremos haciendo estas cositas en los partidos importantes, así que veamos y nada chicos, suscribiros si no lo estáis y dejad de un buen like si os ha gustado mirad de este cabronazo sí o sí y nos vemos en el próximo vídeo, chao que está con Melanie en días prósperos me quito el sombrero pero tú no te quitas la gorra estás fuerte en gimnasio y fútbol si subes la bola y ya y ya